ALAS Hoy en ALAS te colamos con The Discovery Channel en el Catalina PBY El Catalina, considerada la nave voladora clásica de todos los tiempos se produjo en cantidades superiores a las de cualquiera otra nave voladora de la historia de la aviación El PBY, que cumplió una gran variedad de funciones durante la Segunda Guerra Mundial demostró ser una inteligente inversión hecha por los aliados realizando desde cacerías de submarinos alemanes hasta rescates de pilotos en el Pacífico Sur El Catalina, una de las aeronaves más valiosas de la Segunda Guerra Mundial Hoy, vuele alto en el Catalina PBY, en ALAS Siempre se ha rodeado de un aire romántico aquellos aviones de base marítima que conocemos como botes voladores A menudo, demasiado grandes para su época su asociación con el mar parece darles una cierta característica diferente de la de los aviones con base en tierra En los años de la preguerra, cuando era extraño encontrar pistas de aterrizaje preparadas muchos consideraban a los botes voladores como la mejor fórmula para resolver los problemas de aterrizaje de aeronaves de gran tamaño De todos aquellos botes voladores construidos el más famoso no fue el de mayor tamaño o velocidad aunque quizás sí el más efectivo y sin duda alguna el más admirado Se trata del PBY, de la Consolidated El Catalina El PBY obtuvo gran parte de su reputación cuando prestaba sus servicios en casi todos los escenarios de la Segunda Guerra Mundial Aún así, considerando muchos aspectos del modelo era ya antiguo al iniciarse la guerra Sus enormes alas montadas en posición alta y apoyadas en dos soportes a cada lado son una muestra clara de cuánto heredó de los botes voladores biplanos a los que en principio reemplazó Incluso esta clásica película del gobierno del período de la guerra llamada Gatos Negros sugiere las limitaciones del PBY ¿Les recuerda a algo ese torso descolgado y esa velocidad inferior a la de algunos automóviles? ¿Manuevrable? Seguro, una que otra vez Por otra parte, rebasa las curvas como un camión de 10 toneladas Protesta antes de lanzarse en picado Sus alas son incapaces de manejar la mitad de la presión que soportan los bombarderos de picada ¿Lo reconocen? Correcto Se trata del viejo CAD El bote patrullero catalina de la naval El PBY Vestido aquí de negro para camuflarse en la noche Un gato negro Aquí viene el CAD Y se escucha un zumbido Señal de que lo ha hecho una vez más Una nave enemiga más que reposa en el fondo A pesar de las deficiencias aparentes del PBY Este testarudo bote volador ofrecía confiabilidad, alcance, poder de ascenso y ante todo resistencia en una guerra que produciría finalmente la aeronave JET el misil balístico y la bomba atómica Poseía un alcance tal que le era posible volar en misiones de un día sin detenerse En estas misiones era capaz de soportar numerosas descargas y seguir adelante llevando a las tripulaciones y en ocasiones incluso algunos pasajeros de masa salvo hasta casa Esta sería la base de lo que llegaría a convertirse en la leyenda del Catalina Los diseñadores de botes voladores buscaban desde hacía 20 años durante la Primera Guerra Mundial las cualidades que poseía el Catalina Fue en este conflicto el primero en el que se explotó a fondo la aviación militar donde el bote volador encontró su presa natural Su objetivo número uno era el submarino Un arma silenciosa y extremadamente efectiva Cada dólar de daño que causaban a los submarinos alemanes confirmaba sus cualidades como una forma económica de hacer la guerra Pronto se hizo claro que si se podía dar alcance y capacidad de ascenso suficiente a los botes voladores se convertirían en la más efectiva plataforma antibombardeos de los submarinos alemanes Es difícil afirmar que alguna aeronave aliada haya producido gran impacto sobre los submarinos alemanes pero la sola existencia de armas aéreas aunque solo fuese como medio de reconocimiento constituía una amenaza seria para los submarinos y hacia el final de la guerra se registraron algunos impactos directos a submarinos del eje por parte de botes voladores aliados Ya se trazaba un camino el bote volador biplano se estableció como una forma práctica de utilizar un avión de gran tamaño A diferencia de la mayoría de modelos militares que se adquirían para tenerlos a mano durante tiempos de paz antes de ser realmente utilizados muchos botes voladores prestaron servicios en la guardia costera no solo por observación climática sino a menudo en misiones fiadosas transportando a marineros enfermos o malheridos Estas misiones humanitarias demostraron con claridad el valor de los botes voladores y fueron durante los años 30 representativas de la clase de misiones que solo podía realizar este tipo de aeronaves y que se harían a menudo necesarias en los años de guerra por venir La estación de botes voladores de la guardia costera en San Diego presenciaría muchas operaciones piadosas entre las guerras pero esta zona del sureste de California con su aire tibio y estable y su tierra plana desértica atraería también la atención de los primeros pioneros de la aviación que la consideraron una base apropiada para el desarrollo de la misma Entre estos pioneros se encontraba Ruben Flea un entusiasta aviador experimentado Flea tenía en mente varias ideas concernientes al camino que la aviación debía tomar Una de estas consistía en establecer el primer servicio de correo aéreo del mundo El cielo sobre San Diego vería muchos de los primeros avances de la aviación incluyendo el primer suministro de combustible aire a aire Una tarea complicada si se consideran los primitivos controles aéreos de la época Las condiciones ideales que presentaba el sur de California atraerían también a los pilotos que realizaron el primer vuelo transcontinental sin interrupciones que representó un valiente paso en aquellos primeros días de la aviación Eligieron a San Diego como su destino en un hecho que no sólo abriría nuevos caminos a los principios del transporte aéreo sino que crearía también a dos nuevos héroes americanos Marready y Kelly Este logro ayudaría a establecer al área de San Diego como el centro principal de la innovación en la industria aeronáutica norteamericana Algunos otros primeros logros de la aviación en San Diego incluyen el loop-the-loop el primer bombardeo aéreo y el primer salto oficial en paracaídas Dados los atributos de la zona de San Diego y el gran entusiasmo por parte de las autoridades municipales nos sorprende que Robert Fleet, hacia principios de los años 30 controlara ya la compañía Consolidated Aircraft y decidiese trasladar la fábrica de la compañía del Kélido Buffalo a la tibia California Una de las primeras tareas de la joven compañía fue la de preparar los planes para el nuevo bote volador de la naval Se trataba de una innovación más para San Diego En un mundo de botes voladores biplanos, este era un monoplano Se le bautizó PDY Durante los tiempos de la depresión, los contratos eran escasos y la competencia era dura La Consolidated corría un gran riesgo Eran tiempos en que la construcción de un avión se encontraba bajo el dominio de los artesanos Un ojo crítico y una mano entrenada Las marcas de un hombre que había aprendido su oficio eran parte importante en la construcción de aeronaves Esta es la zona principal de ensamblaje de alas Donde dos tecnologías, un trabajo sofisticado de estructuras en aluminio y el prensado a mano de vieja data se unen para ensamblar la lona y el metal que juntos forman la enorme ala del PBY Esta ala sería la clave del éxito del diseño del PBY No sólo permitía un decolaje excelente, sino que además soportaba el peso del combustible permitiéndole al PBY su legendaria autonomía de vuelo En el centro del ala podrán ver dos boquillas que permiten el acceso a los tanques de combustible Un eje parcialmente construido es transportado hacia la próxima etapa de ensamblaje En el departamento de textiles, un algodón sin refinar de una calidad especial se asegura al ala con grapas anudadas imposibles de desatar El uso de la tela y el metal daba como resultado una combinación de liviandad y fuerza El proceso mediante el cual se alcanzaba esta combinación consumía cientos de horas de trabajo El proceso final en la cobertura del ala consistía en aplicar una capa de masilla especial para aviación Una laca elástica que aumentaba la tensión de la lona y unía los componentes Sobre cada listón se adhería con goma un refuerzo adicional El complejo rompecabezas de piezas preformadas se ensamblaba mediante un proceso que requería las tolerancias más exigentes antes de que el fuselaje tomara su forma final Empezamos a vislumbrar la figura que caracterizaría al PBY En cierto sentido estos artesanos son tanto constructores de botes como de aeronaves El PBY, al igual que un bote, debe flotar y no se puede permitir el paso de agua a través de la piel del avión Esta es la viga central y única que sostiene el ala Como resultado de una solución de diseño poco común también alberga al ingeniero de vuelo que se sienta sobre los dos pilotos cerca de los dos motores que constantemente revisa En esta etapa ya se encuentra casi completo el perfil escualforme del armazón Posteriormente se hará la prueba final de impermeabilidad Se necesitaría de un tanque enorme para sumergir el armazón A cambio se prueba su integridad simplemente llenando el interior de agua y detectando posibles agrietamientos Este es el PBY-3 Uno de los primeros modelos con sus pabellones de lado plano característicos Son parte del pedido que en la preguerra presentaría la naval solicitando 65 aeronaves En esta etapa se incluye la viga principal del ala acomodándola en la pequeña superficie de la columna central Se puede ver el grosor del ala cuya sección central se encuentra ocupada completamente por los tanques de combustible capaces de recibir 1750 galones Impulsando el PBY estaban dos motores Pratt & Whitney de aspas gemelas de 1200 caballos de fuerza Estaban sujetas al ala mediante tan solo cuatro tornillos cada una El clima seco de California hizo posible que las enormes alas se instalasen en exteriores Este hecho sencillo les ahorró miles de metros cuadrados de espacio en hangares Durante el vuelo se les podía levantar convirtiéndolos en extensiones del ala Reduciendo una carga innecesaria y mejorando la maniobrabilidad del avión Para el aperrizaje los flotadores descendían de nuevo Antes de ser entregados a la naval cada avión era sometido a una inspección completa En los aviones de la época el piloto y el ingeniero se situaban cerca el uno del otro Pero en el PBY se encontraban separados y solo podían comunicarse mediante un teléfono interno Pueden ver la ventana del ingeniero localizada en la viga del ala en la parte inferior de la gráfica Soy el comandante retirado Sankader Lane de la naval de Estados Unidos Y el PBY regresará pronto en alas Alas continúa en The Discovery Channel El vuelo inaugural de un nuevo PBY Las cedras PB significaban Patrol Boat Boat de patrullero Y la Y era la identificación del constructor La mayor ventaja del PBY era su autonomía Y su habilidad para volar con un solo motor representaba un factor importante para la conservación de combustible Que influía en el incremento de esa autonomía Otra gran cualidad del PBY era su robustez Su resistencia se incluía en la manufactura Al igual que la mayoría de aeronaves cuya producción se extiende por largos periodos de tiempo El PBY evolucionó En sus inicios fue un bote bombardero volador bien diseñado y construido para este propósito La mayor parte de los casi 200 aviones que comprendían el primer grupo irían a parar a la fuerza naval de Estados Unidos Cuando los primeros modelos emergieron en 1936 se suponía una baja producción Pero los sucesos mundiales tomarían un giro violento Y en 1939 con el inicio de la guerra en Europa Los ingleses ordenaron la producción de una gran cantidad de aviones Mark V La Fuerza Naval de Estados Unidos solicitó una cantidad adicional de 200 aviones Para patrullar lo que entonces eran sus aguas neutrales La entrega del primer PBY a la Real Fuerza Aérea no solo señaló el inicio de una larga y fructífera relación entre esta y el modelo De la RFA saldría también el nombre del PBY, el Catalina Este nombre trascendió y su uso fue adoptado en casi todo el mundo Otro modelo que llamó la atención de los ingleses fue el 5A Si bien era similar a la versión del bote volador El 5A era un anfibio Capaz de operar desde tierra y mar Aún tratándose de un modelo más pesado, lento y de menor alcance que el bote volador estandarte Era bastante versátil Tanto que casi la mitad de las aeronaves transportadas eran anfibias La adquisición de la Real Fuerza Aérea llegaba justo a tiempo Estando en guerra, Inglaterra necesitaba desesperadamente de todo tipo de aviones Pero el Catalina sería un factor importante en la manutención de las líneas de provisión de Norteamérica A la cercada Inglaterra Los PBY operando desde bases en el Atlántico Norte sirvieron de escolta a las vulnerables caravanas de provisiones Que de otra forma habrían sido presa fácil de los submarinos alemanes La autonomía de 6.000 kilómetros de vuelo del Catalina proveía un cubrimiento efectivo Aunque no total de la vital navegación mercante En muchas ocasiones el corredor del Atlántico se encontraba virtualmente bloqueado por la amenaza de los submarinos alemanes Y el Catalina fue la primera arma aliada que logró cambiar la dirección de la corriente En el Atlántico Norte los Catalina de la Real Fuerza Aérea portaban el radar antisubmarino ASB de aire a tierra diseñado por los británicos Se le utilizó con grandes logros como adición a la observación visual Una vez se avistaba un objetivo Los PBY hacían uso de bombas y cargas de profundidad para iniciar el ataque Que idea 7 de diciembre de 1941, costa de Pearl Harbor en el Océano Pacífico. La fuerza de ataque japonesa se prepara para asestar a la séptima flota estadounidense un golpe cruel. Un golpe que haría ingresar a Estados Unidos a la guerra y que conduciría a la resolución final del conflicto. Las islas Aleutianas están situadas al norte del Océano Pacífico, formando una cadena que se extiende a lo largo de 1.800 kilómetros hacia el oeste del suroeste de Alaska, en dirección a Siberia, formando la frontera sur del mar de Bering. Hay cuatro grupos de islas, parte del territorio de Alaska. Esta región posee un patrón climático peculiar. El aire frío proveniente del polo se encuentra con el aire tibio y húmedo de la corriente japonesa, formando alteraciones ciclónicas. Debido a la rotación de la Tierra, estas alteraciones cambian constantemente de oeste a este. Los japoneses eran conscientes de este patrón y notaron cómo les permitiría operar detrás de la cortina móvil de una tormenta. En los primeros días de junio de 1942, emplearon esta ventaja en un intento decidido de asegurarse el dominio del Océano Pacífico. Detrás de la tormenta despacharon dos fuerzas de invasión hacia dos objetivos separados por grandes distancias, la isla Midway y Dutch Harbor. La operación había sido diseñada para romper la línea de defensa marítima americana, sobre la que dependía la seguridad de la costa pacífica. No hay duda de que el triunfo decisivo de Estados Unidos sobre la fuerza de portaaviones japonesa en Midway, resquebrajó la espalda del poderío aéreo de la naval japonesa. Si bien la inteligencia estadounidense era consciente de la presencia de la flota japonesa en las proximidades, ésta sólo se confirmaría tras el avistamiento por parte del piloto de un humilde PBY que precipitó la batalla. En el frente norte, en Dutch Harbor, en las Islas Aleutianas, las fuerzas americanas también habían preparado un contraataque efectivo. Las condiciones en las Islas Aleutianas eran casi insoportables. De cierta forma, el clima resultó ser el peor enemigo de ambos bandos, y sería responsable de algunas bajas. Pero las patrullas de PBY perseveraron en busca de embarcaciones enemigas. A pesar de las condiciones extremas, los PBY permanecían en el aire en busca de sus archienemigos, los submarinos japoneses. Tampoco lograron equiparar el éxito que alcanzaron los submarinos norteamericanos que recorrían el Pacífico. Una de las razones fue la presencia de los PBY del lado de los aliados. Los japoneses no poseían un arma antisubmarina equivalente al PBY. Los japoneses simplemente tenían ninguna arma antisubmarina que era el equivalente del PBY. Los estadounidenses lograron mantener la línea, y Tosh Harbor serían lo más que se acercarían los japoneses a la Norteamérica continental. Nuevamente, el Catalina cumplía su misión. Mi recuerdo más vivido es lo difícil que resultaba controlarlo. Se trataba de los controles más pesados que he visto en avión alguno. No poseía una palanca, sino una rueda, y hacían falta ambas manos para hacerla girar si deseabas inclinar las alas de un avión de este tamaño. Alas continúa en The Discovery Channel. El bombardero de reconocimiento de largo alcance Mariner de la Martin, equipado con motores gemelos, fue otro bote volador efectivo. Su producción se extendió bajo muchas formas más allá de la guerra. Este modelo en particular serviría de reemplazo para muchos de los escuadrones de Catalinas más antiguos, a medida que los botes voladores de la compañía Consolidated alcanzaban su límite. Regresamos a la planta de Consolidated en San Diego. La construcción del PBY se mantendría durante casi toda la extensión de la guerra. Incluso, mientras se hacían disponibles modelos posteriores, las características demostradas de un avión solicitado por primera vez en 1933 eran aún difíciles de superar. Para entonces, ya no sólo la Consolidated se encargaba de la construcción del Catalina. También los manufacturaba Boeing, Beakers y la fábrica aérea de la Fuerza Naval. Sólo la Fuerza Naval recibiría más de 3.000 unidades. Los pedidos adicionales grandes provenían de los británicos, de otras naciones de la mancomunidad y de los holandeses. Aunque hubo muchas versiones, el modelo 5 continuaba ocupando básicamente toda la línea de producción, tanto en su versión de bote volador como en el versátil modelo Amphibia. Del modelo 5 en adelante se distinguen fácilmente por los pabellones burbuja de mayor tamaño montados a cada lado del fuselaje posterior. La burbuja agregaba una posición de tiro y una visibilidad excelente para un observador. Si bien el Catalina dominó los esfuerzos de Consolidated durante la guerra, no fue su único bote volador en esos tiempos. En 1936 la compañía había realizado una inversión importante, preparándose para el bombardero patrullero pesado de cuatro motores, el PB2Y, el coronado de la Consolidated. El PBY había establecido nuevos parámetros para su tiempo, pero cada vez tomaba mayor fuerza una rama del pensamiento que sugería que el bote volador ideal sería un diseño realmente grande, equipado con cuatro motores. Los británicos emplearían con éxito el Thunderland de cuatro motores y otros cuantos diseños audaces dentro del eje. Hacían uso también de un armazón de gran tamaño. Este nuevo bote volador de San Diego era un intento de corresponder a esa filosofía. El PB2Y coronado de Consolidated fue un gigante entre los aviones equipados con cuatro gigantescos motores y un fuselaje de doble puente. Aún así utilizaba todavía flotadores retráctiles similares a aquellos del PBY. Solo se le produjo en una versión de bote volador y fue el modelo 29 diseñado por la compañía. El coronado entró al servicio en 1941, pero nunca se le construyó en grandes cantidades. Muchos de los modelos bombarderos de patrulla se convertirían en ambulancias navales con espacio para más de 25 camillas. Varios transportes de pasajeros y de carga reivindicarían el concepto del gigantesco bote volador de la Consolidated. Como quiera que resulte su juicio, como armamento, ofrecía una vista espectacular en el agua y en el aire. ¡Gracias! 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 Pero la idea de botes voladores enormes como aquellos producidos por la Consolidated, la Sikorsky y otras compañías se acercaba a su fin. En el curso de la guerra se habían construido miles de pistas alrededor del mundo. El aterrizaje del PBG en el agua estaba sujeto a condiciones. Había dos formas de acuatizarlo y esto dependía del tipo de mar. Si se trataba de un mar muy calmado y brillante, se dificultaba percibir la profundidad y determinar cuánta distancia había entre la nave y el mar. Así que se establecía un rango de descenso de 60 metros. Una vez en el agua se podían apagar las válvulas reguladoras, desacelerar y detenerse. Cuando el mar estaba un poco picado, se facilitaba determinar la altura sobre el agua. Así que se acercaba el PBG al agua, se retraían las válvulas reguladoras, subía la nariz y se esperaba hasta que el avión cayera al agua. Alas continúa en The Discovery Channel. El esfuerzo de la compañía Consolidere de establecer un bote volador de grandes dimensiones no daría buenos resultados en la producción a largo plazo. Pero su bombardero de cuatro motores, el Libertador B-24, alcanzó cantidades superiores a las 12.000 unidades. Es sorprendente el parecido visible entre el avión de tierra y su pariente marino. Mientras tanto, en las remotas islas del Pacífico, el PBG Catalina Básico se encargaba del trabajo sucio de la guerra. Portando una gran variedad de bombas, cargas de profundidad y torpedos, a menudo sin mayor defensa que unos cuantos cañones de ametralladoras Calibre 50, los PBG de la naval operaban desde bases rudimentarias, donde la improvisación era una forma de vida. La preparación de un PBG para un asalto naval era una tarea laboriosa pero necesaria. Mientras la aeronave volaba hacia el peligro, la mayoría era consciente de que su limitado material de defensa sería de poco valor. Pero, en la función de asalto nocturno, la mejor defensa del CAT era su acabado de color negro. Fue en esta situación en la que creó la leyenda de los gatos negros. En el transcurso de gran parte de la intervención americana en la Segunda Guerra, la Fuerza Naval operaba desde bases secretas dispersas por las islas del Pacífico. Cantidades reducidas de PBG trabajaron solitariamente realizando reconocimientos aéreos, plantando minas, haciendo rescates de aire a mar, bombardeos en picado y misiones de ataque con torpedos. El éxito de estas misiones se debía a las cualidades operativas básicas del PBG y a los grupos de hombres que aprendieron a pilotearlos y mantenerlos en condiciones irregulares. Este proceso de aprendizaje se compuso de experiencia e improvisación más que de la lectura del libro de instrucciones. Los motores altos del Catalina se localizaban cerca el uno del otro, dificultando un poco el viraje al viajar sobre el agua. Durante la parte final del decolaje, las válvulas reguladoras se abrían gradualmente para minimizar la pérdida de visibilidad y el daño que el agua salpicada causaba a los propulsores. En ciertas condiciones, cargado en su totalidad, el PBG necesitaba de hasta 5 kilómetros para realizar la aceleración previa al decolaje. Volando a menudo durante el crepúsculo y hacia un clima tropical turbulento, la tripulación de una misión cualquiera de los gatos negros aprendió a aceptar las incomodidades y dificultades como condiciones normales de vuelo. Su confianza en la capacidad del Catalina de soportar estos elementos tropicales no les hacía más cómodo el viaje. A falta de las acostumbradas ayudas electrónicas de navegación, el trazado de la ruta del PBG era más una forma de arte que una ciencia. Una de las paradojas que la tripulación aprendía a soportar era que si bien una noche oscura proveía seguridad frente a los casas nocturnos japoneses, reducía la habilidad del piloto para confirmar su posición mediante la localización de las estrellas que constituían su único recurso de navegación. En aquellas noches oscuras, un huevo en las nubes era bienvenido. Permitía una rápida visualización de las estrellas desde el torreón expuesto de la nariz, confirmando la rectitud de la ruta del PBG y una percepción breve de la presencia de casas japoneses. En esta misión particular, las tripulaciones de los gatos negros están en busca de una caravana japonesa que se piensa está anclada en un puerto enemigo. En condiciones oscuras, la tripulación se esfuerza por percibir alguna pista de la localización de su objetivo. A medida que se aproximan, el PBG reduce su altitud con la esperanza de realizar un avistamiento positivo. La sorpresa y la oscuridad de la noche son las únicas defensas del gato negro. Pronto se escuchará el sonido de sus motores y la respuesta acostumbrada no se hará esperar por parte de la artillería antiaérea japonesa. A pesar de la intensidad del fuego japonés, no hay señal alguna de la caravana. La búsqueda deberá prolongarse en alta mar y todo el tiempo continúa presente la amenaza de los cazas nocturnos japoneses, consciente ya de la presencia del PBG. La mayoría de los gatos negros veía retirarse su mira de bombardeo sustituida por altímetros a radar. Esto no sólo permitía un bombardeo exacto a bajo nivel, le permitía además volar con seguridad a baja altitud en medio de la oscuridad. La capacidad de vuelo a bajo nivel resultaba muy útil cuando se trataba de evitar la mirada de los cazas nocturnos japoneses. Los cazas, con su cubierta negra raspando la superficie marina, eran casi imposibles de ver. Durante la noche, sobre el océano, incluso una caravana amplia de naves se convierte en un blanco difícil. Durante las noches iluminadas por la luna, una vez se avistaba el objetivo, el grupo consistía en intentar situar al blanco entre el PBG y la luna. A veces esto era imposible. Una vez se avistaba al enemigo, en este caso una caravana de cargueros de munición, era usual pasar la señal a otros CATS que pudiesen estar en la zona. Para estas persecuciones nocturnas a caravanas, los CATS llevaban consigo una variedad de armamento y ordenanza. Las combinaciones incluían dos bombas de 250 kilos y dos de 1000, o dos de 250 kilos y un torpedo. Cuando los CATS iniciaban los bombardeos, era un caso clásico de David y Goliath. A pesar de los rumores que señalaban lo contrario, los CATS eran capaces de caer en picado, pero la presión sobre sus enormes alas montadas a lo alto aumentaba considerablemente. Durante un picado desde 900 metros de altura hasta el nivel de vigía, los pilotos reportaban que las alas en realidad aleteaban. Además de sus cargas explosivas, los CATS utilizaban también sus ametralladoras como respuesta al fuego antiaéreo proveniente de embarcaciones. En este enfrentamiento aparentemente desigual, los CATS alcanzaron un extraordinario nivel de éxito. El escuadrón de PBYB P-52 de la naval norteamericana destruyó o averió entre noviembre de 1943 y junio de 1944 16 embarcaciones enemigas, incluyendo submarinos, tanques, cruceros y destructores. Muchos otros escuadrones que operaron a través del Pacífico obtuvieron resultados similares. Y más a menudo de lo imaginado, estos aviones regresaban después de viajar en la noche y soportar una cantidad increíble de fuego. Pero no sólo eran los miembros de la tripulación aérea quienes hacían de las misiones nocturnas en el Pacífico misiones de éxito. Aquellos que cumplían la función de ingenieros en tierra, el equipo de mantenimiento, tenían la intimidante tarea de reparar el daño soportado durante las misiones nocturnas y de mantener estos envejecidos aviones en el aire. El mantenimiento de las aspas gemelas Pratt & Whitney en una isla remota del Pacífico requería de un cierto ingenio. Los ingenieros, reciclando partes viejas y construyendo nuevas, cuando no había repuestos disponibles, encontrarían en el PBY un avión que exigía poco y perdonaba mucho. A menudo, las reparaciones no necesitaban más que un par de pedacitos de latón para remendar los agujeros de bala, un recuerdo para la tripulación de cuán precarias eran las misiones nocturnas. No era una aeronave muy maniobrable, pero no se esperaba que lo fuera a ese nivel. Se le diseñó como una aeronave de búsqueda y rescate, de observación, de transporte. Hay que darle un buen puntaje y yo no le criticaría sus debilidades. Alas continúa en The Discovery Channel. No todos los aparatos TV-Y eran instrumentos de agresión. Su versatilidad se dio demostrada de diversas maneras. Esta labor de rescate aire a mar, conocida en ocasiones como las misiones Dumbo, salvaron centenares de vidas al rescatar a pilotos y navegantes por igual. A menudo, para posibilitar un rescate, los pilotos debían ejecutar aterrizajes con la mínima velocidad de vuelo, con oleaje de más de tres metros. Esta maniobra podía resultar peligrosa, que en ocasiones la tripulación de un CAT que ejecutaba un rescate resultaba en el agua, esperando escuchar el reconfortante zumbido del siguiente CAT que se acercaba. Una vez cargado de sobrevivientes, se presentaba un nuevo problema, el decolaje. Algunas veces los pilotos se veían obligados a derramar combustible y a lanzar fuera todo lo posible. Estos decolajes con una carga de más de 20 personas y un oleaje considerable requerían de un buen sentido del tiempo y de buena suerte. Si durante el recorrido previo al decolaje el CAT se encontraba con una oleada, la única forma de controlar la situación era llevar el poder al máximo y esperar lo mejor. Pocos aviones diferentes al PBY podrían sobrevivir a misiones con una dificultad semejante. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, no solo prestaron servicio los catalinas del ejército, los vuelos de Quantas de Perth a Colombo son ya legendarios en la historia de la aviación civil. Mientras la guerra continuaba en el Pacífico, la aerolínea australiana Quantas utilizó cinco catalinas para proveer un servicio discreto pero continuo, transportando a un máximo de tres pasajeros desde Australia hasta Colombo en un vuelo que no tomaba menos de 24 horas. La resistencia de los motores resultó ser fenomenal, tanto que aquellos vuelos sobre el Océano Índico de la Quantas son hoy en día los más largos que una aerolínea haya programado. El expediente de guerra del Catalina, tanto en combate como en servicio civil, fue magnífico. De las regiones polares al trópico y en ambos hemisferios, voló con una distinción alcanzada por muy pocos aviones. No era un avión rápido, tampoco un avión ágil, simplemente funcionaba. Los PBY en buenas condiciones se convirtieron en artefactos extremadamente deseables en la postguerra. Las viejas cualidades, la confiabilidad, la facilidad de servicio y el largo alcance presentaban el mismo atractivo a operadores comerciales y militares. Cientos de máquinas que habían prestado servicio pasaban a las manos de aerolíneas civiles y pequeños operadores privados. ¿Cuántos Catalinas volaron alguna vez en operaciones civiles? Es un misterio aún por resolverse. Una cosa es segura. Para un avión solicitado originalmente en 1933 y considerado por algunos como obsoleto hacia el final de la guerra, el Catalina sobrevivió y continúa volando. se merece su reputación como uno de los grandes aeroplanos del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!